Fue la salida de Denise Merker del noticiero de Televisa, porque Enrique Acevedo, pues bajó la audiencia bastante. El noticiero de la tía Rosa siempre estaba entre 2.6, 2.8 y hasta 3 millones. Muy bien. Y ahora están en 2.2. Entonces ahí hubo un bajón porque el público no lo conoce. A él no lo conocemos. Era obvio que iba a bajar la audiencia, ¿no? Necesita una notición de aquello. A ver, Denise, cuando la pusieron, venía de tercer grado y del otro programa que hacía de investigación. Más su trabajo en fórmula, más todos los años que llevaba ya en otras televisoras. Ya había sembrado mucho, ¿no? Sembrado en Televisa y ya la conocíamos. Pues con tercer grado tenía, ¿no? Porque ahí eran los periodistas más importantes en debate. Entonces ahora, pues no, el resultado no es bueno. Se les desplomó la audiencia. ¡Ups! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!